El presidente, señores diputados, en el día de antes de ayer tuvimos la desagradable oportunidad de dejar en el cementerio a una de las mejores plumas del periodismo dominicano, pero sobre todo a un ser humano que abrazó con pasión, con presteza y con honestidad su profesión. Hablamos del periodista Robert Vargas, pionero en el sistema de periódico digital, a tal punto de convertirse en el más grande medio de la provincia de Santo Domingo. En el caso personal, yo no me permitiría, un día como hoy, no hacer uso de este micrófono para pedir un minuto de silencio en su memoria. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, presidente. Considimos con el honorable diputado Amado Díaz el pedido para el minuto de silencio para el fundador de Ciudad Oriental, el periodista Robert Vargas. Muchas gracias, presidente. Vamos a solicitarle a los señores diputados que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio a la memoria del señor de Robert Vargas, comunicador de la provincia de Santo Domingo, a petición del diputado Amado Díaz y Juan Echavarría, que si decimos Juan Echavarría nadie lo conoce, pero si decimos José Lito, todo el mundo sabe quién es. A partir de este momento, guardamos un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchísimas gracias, señoras diputados.